. . . . . . . Graba todo, graba todo. ¿Qué pasó? ¿Está tapado? Toma, busca el torneo por ahí por la pista. Jajajaja Venga, párame. ¿Tú haces cabrón? Estás acomodando la pista, tú no haces eso con tus cajas. Estás acomodando la pista, tú no haces eso con tus cajas. Ahí cayó de punta, maricón. Toma, ¿estás bien? Sí, tú estás. No, toma, la voy a ir. Voy ahora, ahora que voy yo con esto. Ya la pista se sacó, trae tus carros. La pista está cerrada. 15 minutos. Se la cogió con el mugre y se sacó el agua. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?